¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy EA sorprende y mucho, chicos, porque el de ayer tuvimos el icono Prime o World Cup 89 más y al día de hoy, o sea, un día después, te sacan player pick de icono mediano por una plantilla 86 y una 87. Pinta bien, pinta barato el icono, son dos opciones. Ahorita el que vamos a ver primero es el del Prime de la World Cup del de ayer, pero vamos a estar abriendo varios player picks de icono mediano para ver si pueden valer o no la pena. Espero arrancar con el pie derecho. ¡Brasileiro! ¡Cafu! Bien, arrancamos con el pie derecho, hermano. GG's por ese Cafu. Vamos con los player picks y si quieren seguir mandando estos iconos Prime, los seguimos abriendo a ver qué tal está la cosa. Chicos, ahora sí tenemos el primer icono mediano del video. Van a seguir llegando Shareplays. Obviamente, en la cuenta principal también lo vamos a hacer. Lo abres con escondite. De preferencia sin escondite. De preferencia sin escondite, hermano, pero si quieres escondite por stats, lo podríamos hacer en algunos. ¿Cuánto vale Casillas, chicos? ¿Cuánto vale Casillas? A ver, Leyenda Mundialista, Leyenda España, uno de los mejores porteros de la historia. No está tan mal, ¿eh? ¿Firmable? ¿Si eres del Madrid? En mi opinión, sí. El showdown que se filtró de Anso y Rüdiger, ¿qué te parece? ¿Qué? No hay showdown de Anso y Rüdiger, si no lo hubieran spameado aquí en el chat, hermano. Tenemos que vender a Eric García. Lo tenemos que... A ver, chicos, iba a decir que F. Zambrota es W en mis libros, ¿eh? No sé cuánto te valga Zambrota, pero en mis libros es una W muy buena, Zambrota, ¿eh? Yo lo firmo. El icono, tengo que ver el precio, a ver si ahí en el chat me pueden decir. Pero Zambrota de 270, 300k, yo sí lo firmo, chicos. Yo sí lo firmo. De los iconos, hace mucho no se ven los precios. Yo no checo los precios de los iconos que van saliendo. Vamos viendo uno a uno qué tal van los precios de los iconos que van saliendo. Este va a ser muy bueno, ¿eh? ¡Ah, era el de escondite! Este era el de escondite. Va a ser Roberto Carlos, según yo. No es cierto, o es... ¿Y este quién puede ser, chicos? Oigan, este es el Zambrota asegurado, ¿eh? ¡A la madre! ¡A la herra! Zambrota está muy bien, chicos. Zambrota está muy bien. Yo lo firmo, yo lo firmo, pero... Aquí en el chat me pusieron al inicio, bro. Zambrota está bien y ya llevamos dos Zambrotas. Yo no sé, ¿eh? Yo no sé EA. No es CF Zambrota. Quien diga que CF no lo es. Lateral izquierdo, lateral derecho. 4-5, buenos stats. No es CF Zambrota, hermanos. No sean culicagadines, por favor. Lineker lo hice hace rato, en la cuenta principal. Bueno, no lo hice, no lo terminé, pero ya me hice la plantilla 84 con un Emerson duplicado. Entonces me sirve. Voy a abrir el sobre de la tienda, chicos. Te lo voy a poner en el video. Es el que te da dos jugadores de promoción. Vamos por algo bueno, por favor. Locatelli o Gullitotti. Obviamente Locatelli, hermano. Otra vez. Chicos, no me jodan. Opinión. No mames. Eh. A la madre, wey. ¿Esto? Chicos, ¿y esto? No. No mames. No. ¡Ey! Oigan. Eh. No, no, no. Esto es imposible, eh. Yo pensé que la portada de fuerzas eran los Centurions y que a lo mejor había algo detrás. ¿Cómo va a salir Rafa y Neu? Chicos, ¿y esta basura? ¿Y esta basura qué? ¿Qué es, cabros? Por favor, eh. Bueno. A ver, se van a ir en el Player Pick ahorita. Andan malitos de la cabeza el día de hoy, eh. Mamita, wey. Mamita. Buen pick. Chicos, cualquiera. Según yo, cualquiera de estas dos opciones te vale más que el pick. Este es W, chicos. No sé si sea la W del video. No creo. Yo creo que vamos a sacar algo mejor. Pero cualquiera de estas opciones se firma. Déjenme checar rápido. ¿Tierry Henry cuánto vale? Yo a Henry lo firmo, eh. Henry te tiene que valer como 400, me imagino. Henry te vale 475, casi 500. Y Stoichkov, me quiero imaginar que te valdrá tus 300. Stoichkov te vale 330K. Está bien. Bastante bien este pick, eh. Este no lo alcancé a poner en el video, chicos. Se me olvidó darle, quitar la pausa del video. Va a empate la situación, eh. Van dos Fs, una W mediana y dos firmables. No lo sé. Hola, amigo. Ya está listo. ¿Drogba sale video de Locatelli? Sí, sale video del player pick y también de Locatelli, hermano. Gracias, Design. ¿Valeó la pena hacerse a Ceballos o no? Yo creo que la apuesta... Qué rico. Yashin Mediano... Yashin Mediano en mis libros es de lo mejorcito que pueden sacar, eh. ¿Por qué? Porque es portero para todo el juego. O sea, perfectamente es un portero que te puede durar hasta tots. Muy bien. Los links son una polla, pero yo lo firmo mucho. ¿Seedorf mejor? Seedorf igual es W, pero... No estoy tan seguro, eh. Un 26% de los iconos medianos valen más de 300, chicos. Que es lo que vale el SBC. Peligroso, eh. Peligroso, hermanos. Igual al ser un player pick, obviamente, los ratios van a ser bajos. Porque son más de una opción. O sea, no es un sobre, es un player pick. Pero sigue siendo más o menos bajón el ratio. Otra vez Yashin. Otra W más en mis libros. Yashin vale... ¡A la madre, chicos! Yashin vale 300k. Pensé que vale 500 o algo así. Es firmable. Llevamos cuatro firmables. Una W, dos Fs. Chicos, ojo. Firmable no significa W, eh. Ni F. Es como... Está bien. Ya será... Depende de la interpretación de cada quien. Pero van dos Fs, una W. Y cuatro firmables. Ok. ¿El partido terminó 2-0? ¿Qué tal está Zanabria? La carta está bien, pero no me parece nada especial tampoco. No es muy diferente a lo que hay en el juego. Incluso con la mejora no siento que vaya a ser para perder la cabeza Zanabria. Yo personalmente no me lo haría Zanabria, chicos. El que sí me parece que vale mucho la pena es Locatelli. Locatelli se ve muy bien. De momento en este Player Pick no hemos sacado un jugador que no sea Yashin, que es un portero, que pueda ser indiscutible en plantillas, güey. No hemos sacado ninguno. Entonces, ayer, por ejemplo, si bien sacamos muchas Fs, sacamos un Gullit. También sacamos un Gullit. Gullit es 1000% indiscutible. También sacamos Cafu. Es más, el video lo arrancamos con un Cafu en el sobre de Icono Prime World Cup. Ese es el problema que puedo ver aquí. Pero el Player Pick no me parece necesariamente caro tampoco. Yo creo que sería una prioridad menor. Yo le daría más prioridad al Icono, al sobre. De momento. ¿Gaby Future Stars o Renato? No, Renato. Renato. Gaby es muy, muy bueno, güey. Pero es mejor Renato definitivamente, güey. ¿Benzema Winter o The Young? Ah, probablemente Benzema, pero calidad-precio The Young es 1000 veces mejor. ¡Uh! Chicos, y justamente estaba hablando que no había ninguna carta que podría ser titular indiscutible. Y justo después, justo después sacamos a Eusebio que te vale... ¿Qué vale Eusebio, chicos? Eusebio Mediano vale casi 2 millones de monedas. Va a ser obligatorio, hermanos. Voy a ser capaz, ¿eh? Voy a ser capaz, chicos. Sí, señor. Lo vamos a hacer, hermanos. Freddy, adelante con su Player Pick. ¿Y cuál es tu ID del Play? Ahí te lo dejo en el chat, hermano. Ahí te lo dejo. Carios no hizo mal partido. Me alegro por él porque desde antes del partido ya le estaban tirando... Yo hasta me he reído un par de memes. Pero ya le andaban tirando desde antes de que empezara el partido. Venga, suerte. ¡Uh! Chicos, vamos a remontar la tabla, ¿eh? ¿Qué se me hace, cabros? ¿Qué se me hace, hermanos, que esta tabla se remonta, eh? ¿Qué se me hace que esta tabla se va a remontar, hermanos? Delicia, ¿eh? Ayuda con los delanteros. ¿Cómo que ayuda con los delanteros, hermano? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que ayuda? Está a punto de petar, ¿eh? Locatelli o Makelele. Yo me quiero imaginar que Locatelli, hermano, pero no lo he probado. No lo he probado, chicos. ¿Por qué no abres más? Estoy abriendo. Solamente que hubo ahí un proceso de estancamiento con los Shareplays también, como con el FIFA, bro. Puyoli y Xavi Alonso, hermano. Seas del Barça o del Madrid, es W. Seas del Barça o del Madrid, se firma, ¿eh? ¡Ey! Leyendas. Miren a este culi cagado, chicos. Fue el gulit del de ayer. Once goles y seis asistencias ya, güey. Mamita. Ya tiene Eusebio, ya tiene Garrincha Prime, ya tiene Cafu Prime. Yo, la verdad, Gurli, gracias por compartir. No sé qué espera sacar, güey. Me gustaría dejar eso muy, muy claro. No sé qué espera sacar, pero espero lo saques aquí en este pick. A ver, ¿para Smoling? ¿Campbell más que Smoling, chicos? No creo. No creo, güey. Medias to the moon, claro. Sobre todo, siendo repetible dos veces el player pick. Las medias tienen que subir bastante. Out. Laut, perdón. Muchas gracias por la sube, hermano. ¿Cómo andas? ¡A la madre, chicos! Nerfeada. Aquí apesta a nerfeada, ¿eh? ¡Wara Nerf! ¡Wara Nerf! Bueno, a ver. Vares y Prime, Blink a Maldini y a Locatelli. Thoughts. Yo digo que es W. Y Román tiene cinco skills también. Delict. Chicos, Delict bugueado. Delictif también es buena, ¿eh? ¿Kalulu tiene posición de lateral? Kalulu. Lama 89. No es F para mi Lame. ¡A la madre, chicos! ¡Qué feo! ¡Oh, mames! Oigan. Llevamos dos W seguidas a varias cartas firmables, pero los últimos tres, cuatro han sido invendibles. Invendibles. Esto yo no lo puedo vender, chicos. Esto yo no lo puedo vender. No hay manera. No hay manera, chicos. No hay chance. Ya nos has fallado mucho. Con más razón deberías de confiar. Eventualmente tengo que sacar una W. Mientras más falle, más cercana está... Más cercana está la W. ¿Por qué no está jugando Araujo? Salió lastimado, tocado del partido de ayer del United. Adelante con el pick, hermano. Mucha suerte. 32% al sí, chicos. Nah. Nah, chicos. Igual. Todavía tiene tiempo para apostar. Pero 33% al sí. De verdad, qué decepción, ¿eh? Qué decepción, hermanos. Cabritos. Mataron a un... ¿De qué? Al que no confías en el Madrid. Por dos. Va la Kibarese, chicos. Mamita. Mamita. ¿Se viene cacona dura hoy? Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. ¿Valdrá la pena hacerlo, hermanos? Una plantilla 83 y 84. ¿Por qué no valdría la pena? A la madre. Qué pick tan feo, güey. Qué pick tan horrible, hermanos. ¿Qué es esto? Por favor. Ya los nerfearon, ¿eh? Paga. Jim. Mi player pick todavía no lo abro, bro. Mi player pick todavía no lo abro, chicos. ¿Cómo quito mi apuesta? No desconfíes. No, no desconfíes. Yo les voy a... Que, chicos, fallaron con el experimento social, ¿eh? Pero no les voy a quedar mal, chicos. Se los prometo. W. Chicos, la M es W. La M es W. No es la mayor del mundo, pero no es F. ¿Verdad que no es F, Lam, chicos? ¿Verdad que no? No, 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 no. ¿Qué haces? Sí, Lam. Este es sobre la tienda. Dale, hermano. Suerte. Suerte, cabrito. ¿Cuál es tu ID para que abras mi cono? Ahí te lo dejo en el chat, bro. Cuidado con las... Oigan, ¿por qué siempre salen Centurions, chicos? Siempre Centurion. ¿No pueden salir en vez de dos Centurions? ¿Dos Winter Wild Cards? No, por favor, no. ¿Qué es esto? No, ya lo abrió. Henry Prime en el sobre W, sí. Para mí, sí. Que te vale casi el millón, ¿no? Henry Prime. Totti me sacó las ganas de seguir jugando, Satos. Es normal, hermano. O sea, es normal que Totti te deje quemado. Si me preguntas, a mí ya tres semanas de sentirte quemado es mucho, ¿eh? Pero esa sensación de asco es normal. Este share play creo que está petado, bros. Ferran está jugando bien, concuerdo. Pero tienen que meter el gol, cabrón. Tienen que meter ese gol. Firmable, ¿no? Firmable, chicos. No, yo no lo quiero vender como la mayor W del mundo. Para mí no es... O sea, yo no lo usaría Müller. No entraría ni de cambio. Pero... Firmable, ¿no? ¿O cuánto vale Müller, chicos? Oigan, aquí qué... O sea, este cabro... Este cabro quiere equipo full iconos. Vamos por un garrincha. Un central. O un lateral derecho. Wara Team, ¿eh? Wara Team. Suerte, hermano. Querías lateral y querías central. Ahí está tu central. Y ahí está tu lateral, bro. Servicio de calidad, ¿eh? Ahí tienes. Yo siempre voy a confiar. Mateo, perdón, hermano. Perdón. No he hecho... No he hecho más que... Más que castigar a la gente que confía en mí. Lo siento, chicos. Lo siento. Les prometo que no es adrede. Además, podría ser mejor. Peor, perdón. Esta es peor que Beckham, hermanos. ¿Factos? Marquisio Locatelli. Son muy diferentes para empezar, güey. Yo creo que Marquisio es mejor carta, pero Locatelli vale 60, Carmen. Es el prime, chicos. Es el sobre. Pensé que era el player pick. No sé por qué... O sea, no sé por qué iba a decir que era W pensando en el player pick. Pero en el sobre, creo que es una F chiquita, ¿no? F firmable. Mamita. ¿Cuándo harás video de tus tácticas nuevas? Cuando tenga tiempo, pero no creo... Con la promo esta... Qué buen pick, por cierto. Con la promo esta de showdowns, que son uno o dos reviews al día y videos de contenido, no creo que sea pronto, hermano. Yo lo que vi del partido estuvo un poco podrido, el partido. O sea, estuvo malardo. Como que no hubo mucho que ver. Pero incluso así tuvieron varias oportunidades y no pudieron meterlas. Entonces, eso sí me parece que está muy mal. Pero es que ese ha sido el problema del Barça desde el inicio de la temporada, realmente. Son muy poco eficientes de cara a portería. Ni modo. Ni modo, bros. Puede ser algo muy malo. Puede ser ambas cosas. Ya depende totalmente de cómo lo haga EA, güey. ¿Qué estilo de químico le pongo a Best? No, me chingues, chicos. ¿Casador? Claro, claro, claro. Ángelo, exacto. O sea, puede ser un precedente importante. Puede ser un precedente malo. Muy malo. Es algo arriesgado, chicos, lo del Super. Mira, la buena es que mañana tienes otros dos. Mágico. Esa es la buena. La mala. Es que ni los dos, ni sumando a los dos, suman uno. No mames. Chicos, para terminar con el video, se viene el icono de la cuenta principal. Como siempre, hicimos apuesta en Twitch. Vamos por un icono. Creo que la apuesta era de un icono de 400 mil monedas o más. El de ayer me hicieron la domada histórica en el canal. Con ese... Con ese Bergkamp. Hoy vengo con toda la intención de ganar. ¡Ey! Igual, ahí lo puedes hacer ocho veces. No hay mayor problema. Pero quiero una W desde el primero. Venga. Va, chicos. Va, 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 va. Va, va, va. Eh... Opinión. ¿Cuánto? Chicos, es Michael de pura casualidad. ¿No vale algo? No vale nada, chicos. Es Michael mediano. Portero para todo el juego. 150K. Segunda opción. No, me muero, chicos. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. ¡Me muero! ¡Ya lo saqué a beca! ¡Ya lo he sacado antes! ¡No es la primera vez! ¡No es la primera vez que lo saco! ¡Quiero morir! ¡Uy! Beckham. ¿Cuánto vale Beckham? 200K. No está tan mal. Bueno. Vamos con el Michael, chicos. Voy a seguir abriendo SharePlay. Pero para cerrar con el video. ¿Vale o no vale la pena? El player pick de icono mediano. A ver, chicos. ¿Es W que sea muy crafteable y que se pueda hacer 8 veces en total? Sí. A mí sí me parece W. Pero si no has hecho el icono Prime o de la World Cup, yo me iría 1000% antes por ese icono. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté nerfeado, o al menos la última vuelta los tuvo, es mucho más probable que te salga una carta que pueda ser titular indiscutible en tu equipo. Mucho más probable. Si bien es más caro, o sea, vale el doble. Yo honestamente preferiría irme directamente con ese sobre antes que el player pick. Pero si no tienes nada que hacer con grindeo y eso, la verdad es que es un sobre muy muy crafteable y de vez en cuando salen Ws. Por el video sería todo y nos vemos en el próximo video.